¿Os acordáis de Charles? El trenaraña gigante del infierno Pues al parecer ha vuelto y ahora tiene un modo que se llama Modo pesadilla O si antes ya no ves ese una pesadilla Ahora no solo va a ser más terrorífico Sino también va a ser más rápido, va a hacer más daño Y como no, nos va a hacer la vida imposible porque nos odia Veamos que tal nos va con Este nuevo chuchu Charles Oh, ho, ho, aquí está Modo pesadilla Vamos a ver que ha cambiado Un modo extremo diseñado para hacer que abandones de rabia Ah, que bien, me encanta sufrir Ambiente más oscuro Solo una vida O sea, me muero y no revivo en el instante Tengo que repetir todo Y Charles es más fuerte y agresivo Literalmente en el modo clásico ya era horrible Y ahora va a ser más fuerte y agresivo Veamos Oh, Eugene Lo poco que te queda de vida Disfrútala Vale, Eugene, no corras, boludo ¿Tanto miedo me tienes? ¿En serio? Ven aquí, yo soy Charles ¿Te imaginas que pudiéramos jugar siendo Charles? Eso sería genial Me encantaría atormentar a la gente Ser una araña Comerme a Eugene Eso, no Y que... Siempre digo las cosas que peor suenan Pero bueno Vale, a ver ¿Cuál es la primera misión? Ah, literalmente solo tengo que ir a esta cabañita de aquí Echa un vistazo dentro de la choza Ok, entonces tengo que ir por aquí a encontrar una llave Espero que Charles todavía no esté activo Vale, ya tenemos la llave Eugin ¿Qué ha sido ese sonido? Charles, ¿eres tú haciendo ese sonido? Mmm... Te pastillas Esto te pasa por... ¡Ustras, qué susto! Así empezamos Me asusto con Eugene Vamos, Eugene Móntate Eugene, ¿te vas a montar o quieres que te atropelle? Yo por mí, lo que tú me digas Vale Empecemos Charles Te voy a por ti Sí, señor No te pongas tan feliz Sí, ¿vamos a por ti o él va a por ti? Yo creo que él te va a matar Dentro de nada Bueno Oh my god Y pues, adiós Eugene Adiós Gracias por ofrecerte Bye bye Bueno Eugene Te fastidias No me caigas bien Me has llevado aquí Me has traído a esta isla horrible Para que yo haga todo el trabajo Porque tú no querías hacer nada Pues mira, te fastidias Vamos a ver qué tal está Eugene Seguramente está súper bien Tal vez se ha quedado dormido Y Charles pues le ha puesto la mantita ¿Para que estén todos cómodos? Eugene Eugene, si no te veo te voy a atropellar Por cierto, si yo soy un tren ¿Y Charles también es parte de tren? ¿Le puedo atraer? ¿Se puede enamorar de mí? Ahora sí que se ha vuelto un juego de terror Vale, o sea que si muero Se reinicia el juego No tengo vidas No soy aquí un superhéroe No, no, no Un tren araña me come Ok, ¿puedo ir a por la caja? ¿O va a venir ya Charles a comerme la uca? Bueno, cogemos la chatarra En este juego la chatarra es súper importante Porque tenemos que mejorar el tren aquí La salud del tren La velocidad del daño Y la armadura Okidoki Oye, pues por ahora el juego está normal Yo veo a Charles muy majo No me está atacando Solo a Eugene Pero a quien nos importa a Eugene, ¿no? Eugene es el malo de esta historia O sea, él nos quería traer a esta isla Para que nosotros nos ocupemos de Charles Encima que yo ya me he ocupado de Charles Y no, no, no Que venga otra vez yo, ¿no? En fin Hola ¿Por qué todos miráis hacia arriba? ¿Por qué me miráis todos el pelo? ¿Qué tengo mal? A ver, deberías aprender tú Uy, te deberías duchar un poco Señor Bueno, dime qué tengo que hacer A ver Mapa, ¿qué misión tengo? Tengo que ir a la cabañita esta Usa la llave de Tony para abrir el granero Y recoger los recursos Porque Tony prefiere estar sentado Y que le hagan todo, ¿no? Ah, muy bonito Me encanta la gente de este pueblo Es como Ay, hay un tren araña Que nos está persiguiendo Y nos va a matar Pero bueno, yo me quedo afuera Aquí observando la lluvia Ok, pues nada Voy a hacer tus tareas Vago del culo Vale, es justo aquí Estamos al lado Vamos a el granero Se supone que esto es el granero Aquí no me puede atacar Charles, ¿no? O ahora que es un modo extremo Puedo entrar a las casas Vale, ahora tengo miedo Que bonita es la vida No nos está persiguiendo Un tren araña Un traña llamado Charles Que tal vez me quiere mucho Y por eso no me quiere matar Misión completada, ¿ves? Cantando todo es más bonito Está un tren araña Que me quiere despedazar ¿Ves? Es que yo creo que Charles y yo Nos llevamos muy bien Por eso no me quiere atacar ¿Qué ha sido ese sonido? Charles, he dicho que tú no me quieres atacar Porque eres buena persona Digo, buen tren Araña Vale, vamos a saltar del tren A alta velocidad Porque seguro Seguro que es una buena idea Hacer esto ¡Ay, ay, ay! Que no puedo saltar ¿Por qué no me dejas saltar? Ok, ¿puedo saltar? Ahora Es que mira, se queda ahí Ah, bueno Adiós Nada, vete Ya está He hecho tus tareas Y me sigues mirando al pelo ¿Te quieres casar con mi pelo? Oh my god, fuck ¡No! ¡No me enteras! Como venga Charles Y solo me mate a mí Estamos los dos aquí afuera Charles Charles, cómete a este Charles, a este, por favor Charles Charles, mira Mira qué ropa tiene Súper colorida Súper bonita Charles, seguro Seguro que quedaría muy bien en tu boca Yo no, yo no tengo ropa Estoy desnudo Charles Miro, por favor Charles Charles Charles, por favor Charles, por favor Yo no tengo ropa Charles, eres un maldito pervertido Si me comes a mí Ok, tienes este Pero tú Ah, este solo se levanta Y se queda ahí Eso, venga Vamos a estirar un poco No te joroba Ok, al parecer no me puede matar aquí Guau, qué miedo Es mucho más fuerte y agresivo Ay, ay, ay Qué miedo me das Charles Bueno, qué tal tu día, señor Eso Bueno Seguimos la conversación Esto es el día a día, ¿no? Nos viene a visitar un tren araña Solo miramos y ya está Ya está Así es como te pasas el juego Cuando te va a atacar Charles Te quedas parado Le miras y le dices Charles, por favor, no Estoy desnudo Y no te ataca Vamos a mejorar La armadura O sea, pero ahora puedo De ahí ¡La madre que te parió! ¿Qué ha sido? Espera ¿Qué ha sido eso? Charles ha aprendido a hablar Con voz de mujer Detrás tuyo Ahora, de verdad ¿Qué concha ha sido eso? ¿Has sido tú? Vale No sé qué concha ha sido eso Qué señora Me ha susurrado en el oído Pero, boluda, es un poco raro Que me susurres en el oído Tipo Vete a hablarle a un árbol Hay muchos por aquí Vale, pone que hay una persona En amarillo aquí PNJ no descubierto Misión opcional ¡Oh, no! ¡Oh, nos vamos! 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 Venga, Charles Ok ¿No quieres que me pare ahí A ayudar a la personita amarilla? No, 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 no ¡No, no, 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 no! Charles 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 Vete a la concha de la lora Vete a la concha de la lora Charles En serio, es un boludo Charles Charles No, Charles Por favor Charles, ¿qué quieres que te haga? Charles, he dicho que no Antes te he dicho que no Y me has hecho caso Charles, por favor Boludo ¿Dónde se ha ido Charles? ¿Qué cucha? Charles, no se vale atacar por delante Yo no tengo armas por del... Ok Pues nada Y me ha comido Descarrilado No te quedan vidas Descansa en paz Ok, pues Que bien ha ido todo, ¿no? Vale, pues Segundo intento Eugene Tienes un segundo intento Para no caerte del tren Veamos Si puedes hacerlo Vale, ¿sabes qué? Mira, si te caes Eres pelotudo Ok Eugene, si te caes Eres pelotudo Ok Eugene, no te caigas Eugene, Eugene ¿Sabes qué? Te disparo a ti Te disparo a ti Te disparo a ti Ok, ¿qué pasa si vuelvo? Ven aquí Charles Ven aquí Pues ahora En vez de ir Hacia la dirección Que hemos ido antes Vamos a ir Hacia el otro lado Oh, veo una luz Veo una luz Vale, vamos a parar En esa luz Paramos Primera parada Veamos a dónde nos lleva El caminito este Oye, ¿a dónde estoy yendo? Parece que estoy yendo Al centro del planeta Oh Creo que no es bueno Que esté aquí Ah, no, vale Sí, sí, sí Me acuerdo de tu misión En la que tenía que hacer parkour ¿Verdad? ¿Por qué estás tan iluminado? O sea, solo estás aquí De pie en la lluvia Sin moverte Esperando a que te vengan a ayudar ¿No? Así sois todos aquí Ok Creo que quieres Que escale estas torres ¿No? Escala las altas torres Abandonadas Para encontrar los archivos Desaparecidos Y llevárselos a Ronnie Ok Que Ronnie no haga Absolutamente Y nada Por lo menos creo que Charles no me va A poder pillar ahí arriba O eso espero La verdad Tengo un poquito de miedo Vale, ¿tego que saltar hasta ahí? Oh my god Oh my god Oh my god Venga He jugado muchas veces Roblox ¿Eh? Y Garden of Bambam Para poder saber Un poco de parkour Venga Tres Dos Uno Y además con el sonido Del trueno ahí Genial Ha quedado genial Charles, ¿qué vas a hacer? Venga, ven aquí Venga Charles No, no, no Ven aquí Venga a ver Uy, ahora Lo que me faltaba Es que me caiga ¿Dónde? Me quiero reír En tu cara ¿Dónde estás? Ay, mírate Pelotudo ¿Qué vas a hacer? Venga, ven aquí Aquí estoy Ah, tienes miedito ¿No? Oye, estoy súper alto Como me caiga ahora No me va a hacer gracia Tengo que saltar hasta ahí Vamos Tres Dos Uno Wow Súper Bueno, me acabo de partir las piernas Pero súper bien Oye, la verdad es que bien Yo creo que la primera vez que hice esto No salió tan bien Como ahora Vamos a coger más chatarra Oh Me acabo de Me acabo de Un poco de té Charles, te voy a matar Ok, entonces ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Escalar de alguna manera? Porque no me tengo que tirar Eso ya lo sé Tengo como... Oh, vale, 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 vale Tres, dos, uno ¡Ya! Increíble Increíble Por favor Ya me podéis considerar El rey del parkour En Roblox Garden of Bambam Chuchu Charles ¿Qué más quieres? Bueno, ya estamos en Lo alto De la torre abandonada Veamos Ok Objeto importante adquirido Vuelve con Ronnie Para completar la misión Okidoki Oye, ¿me puedo partir las piernas? Me quiero tirar desde aquí ¡Wiii! Ok Au, 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 au Ok Oh, wow Iker, te recuerdo que tienes una vida Abajo a la derecha Entonces Estaría muy bien conservarla Oh Oh, no Oh, tírate otra vez Toma, Ronnie Has hecho que me aparta las piernas Unas cuantas veces Parecías un mono escalando esas torres Jeje A que te empujo desde el puente Y te caes de cuello Ok O sea que ahora me ha dado Más chatarra Para poder Mejorar Mi hermoso tren No como ¡Viene Chuchu Charles! ¡Viene Chuchu Charles! Ahí la concha ¿Me va a dar tiempo de entrar a la torre? Oh, la concha de su madre Oh my god La concha de la... Sí, te escucho Charles ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Darme un besito en el culo Aquí arriba No llegas Charles, ¿tienes miedo de aparecer? Pues bien Oh ¿Dónde? Ven, ven Oh, míralo Míralo ¿Qué estás haciendo? Eso es lo que haces en tu día a día Solo ir corriendo por ahí ¡Qué divertido! Normal que te pongas a matar a gente Es lo único interesante que puedes hacer Vale ¿Podré llegar a mi tren Sin que antes me mate, Charles? Esa es la pregunta Esa es la pregunta Vamos a ver Tres Dos Uno ¡Ya! Oh, me parto las piernas ¡O eso también! Corre, corre, corre ¿Eso es chatarra? No importa, no importa Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Oh, espero que esté por aquí mi tren Ok Corre, 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 por favor Corre, 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 corre Ah, pero si no estoy seguro en mi tren Lo digo como si fuese a estar seguro en mi tren No estoy seguro en mi tren Recuerda que antes Charles te ha matado en el tren ¿Qué? ¿Eso es una luz? ¡Eso es una luz! ¡Para, para, para, para! Aquí puedo estar seguro, aquí puedo estar seguro ¡Gracias! ¡No, no puedo entrar! ¡Oye, boludo, déjame entrar! Me acaban de dejar fuera, muy bonito, ¿eh? Muy bonito Y viene Charles, y viene Charles, y viene Charles Y viene Charles, y viene Charles, y viene Charles ¡Qué pelotudos! ¿En serio no me vas a dejar entrar? ¿Eh? Tiffany, sé que eres tú, Tiffany Gracias, Tiffany, ¿eh? Nada, nada Si algún día salvo yo a este pueblecito Del culo, ¿y vuelve a venir Charles? Diré que vaya por ti Pues nada, Tiffany es una pelotuda ¡Es que está Charles aquí! Es que no quiero Charles, por favor, Charles, a Tiffany Por favor, Tiffany es una pelotuda ¡A Charles! ¡Dio a Tiffany! Charles, sé que estás por aquí, para de hacerte el interesante Y aparece de una maldita vez, para que te puedas ir ¡Míralo! Ahí viene, oh my god, por favor, dime que no puede pasar Dime que no puede pasar, por favor, oh my god, oh my god Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Charles, ¿en serio estás en el techo? Hay demasiado polvo en esta casa, ayuda a limpiar, eso Eso, sacude el polvo, muy bien ¿Los sonidos de qué? ¿Qué están viendo Charles? Todo bien en casa, Charles Acabas de destrozar mi tren Porque está con una luz roja Y ahora mira cómo está mi tren Sufriendo Ok, salud del tren, vamos a reparar la salud del tren Y nos vemos Seguimos Oh, no seguimos Oh, me quedo Parece que cada vez que voy al tren ¡Míralo todo! ¡Santa María! ¡Santa María! Charles, ¿en serio? ¿Me has estado espiando todo este rato? Eso es un poco raro, Charles Eres muy raro, Charles Oh, otra vez está la señora esa en el oído ¿Ya te has ido, Charles? ¿O vas a estar por ahí espiándome cada vez que vaya al tren? ¿Ha vuelto? ¿Está volviendo? Ok, no, creo que se ha ido Bien, Dios mío, por fin Oh, no Oh, no Oh, está aquí Ah, qué pelotudo El pelotudo Ok, tenemos que ir Tenemos que ir Ah, no Nos va a matar Ok Eh, no tengo No tengo chatarra Me va a matar Ok, me ha matado Ok ¿Y ahora qué hago? Tengo que ir a Oh, my God Oh, my God Adiós, adiós Oh, my God Adiós, oh, my God ¡Qué bonito beso! Es nuestro segundo beso Nuestra segunda cita Vale, pues hemos visto que Yendo hacia atrás Morimos más fácilmente Porque no podemos usar el arma Ya que Charles nos está atacando Por esta parte de aquí Así que vamos a ir por el camino Que hemos ido al principio Pero esta vez vamos a pasar Estas primeras casas Y vamos a ir hasta el final Para ver si algo más ha cambiado Vale, nosotros estamos aquí Y aquí creo que es Donde matamos a Charles, ¿no? Oh, wow El mapa es enorme ahora ¿No te sería también tan grande? Vamos a ir a este punto rojo de aquí Que es una misión de armas Corre, corre, corre No quiero que me mate El charlote Traña Nuestro queridísimo Traña charlote Trenaraña Y Charles Charlote Traña charlote Ya está De ahora en adelante Te vas a llamar Traña charlote Eso es un pelotudo Vale Veo esa ventana de ahí Oh, oh, oh Señora, 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 señora Por favor No, señora Boludo Tren, ¿en serio? Eso es un peloto Hola ¿Me puedes disparar, por favor? Aquí No quiero estar más con Charles Vale, quieres que vaya a ver tu casa, creo Creo que recuerdo esta misión Tenía que subir a el balcón de ahí arriba, ¿no? Por unas escaleras O sea, sí Wow, Iker Muy bien No sé cómo me acuerdo de eso Pero, oye, hay que aprovechar Vale, vamos a ver qué tiene por aquí Oh, my God Es lo mejor que he visto en mi vida Tren, ya tengo comida para ti Misión completada ¿Cuál era la misión? ¿Solo robarle todo a esta señora? Señora, cuando vuelva a su casa Y no vea absolutamente nada Es porque Ha sido Charles Ok, ha sido Charles Ha ido a tu casa Claro, porque cabe perfectamente por la puerta Del balcón de la segunda planta Y te ha robado toda la chatarra Ok, no he sido yo Y si piensas que he sido yo Va a venir Charles Y te va a despedazar Qué bonita es la vida ¿No? Vale, volvemos al tren Y nos vamos Seguimos con nuestro camino Nuestra aventura Sin trenes arañas Llamados charlotes Vale, nos quedan 200 metros Para llegar a donde yo quiero llegar Pero, eh, eh Me quiero parar aquí Me quiero parar aquí Oh ¿Qué pasa si lo observo desde aquí? Hola Nah Esto no es para nada raro Nah, solo hay un señor desconocido Que le está mirando por la ventana Vale, ¿qué quieres que haga? Quiere que fuerce la cerradura del cofre del vertedero de Daryl Ok, lo que tú me digas, boludo Vale, tengo que forzar una cerradura Uh, ya Del cofre ese de aquí No, pero necesito Necesito otra cosa, ¿no? O es... Ah, no Oh, ok Espero que Charles no me ataque Mientras tanto, ¿no? Espero que no pueda atacarme Perfecto Es un dibujito súper bonito, Daryl Wow, pintas increíble ¿Qué te crees, eh? Ok, genial O sea, me has dado chatarra Espero que me hayas dado chatarra Ok, volvemos al tren Vamos a mejorarlo un poquito Antes de que nos mate Charles A la primera Eh, yo quiero hacerle daño Quiero hacerle daño Quiero hacerle daño Oh my god No, 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 no Todavía no estoy preparado Vení, Charles No, 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 ven ¿Dónde estás, Charles? Oh my god ¿Por qué crees que estás ahí? ¿Estás cagando? ¿Asqueroso? ¿Quieres un poco de papel? ¿Dónde está el papel? No, yo no te voy a hacer daño Ok, ya ¿Puedo irme, Charles? ¿O nos vas a molestar y vas a hacer que nos caguemos encima? Literalmente Pues me voy Solo me voy si no me vas a atacar, Charles Ok, ahí hay otra casita Ahí hay otra casita Ahí hay otra casita Ahí hay otra casita Gracias, gracias Señora, gracias Eh, ok No, señora Señora, ¿tú crees que te vas a defender con esa piedra? Señora, a ver, ¿cómo te lo explico? Es un tren araña gigante del infierno que ahora es muchísimo peor Señora, ¿sos pelotuda? Si me mata a mí, también te va a matar a ti, eh Ok, yo me voy a esconder aquí Bueno, señora, espero que mueras Eh, sí, espero que mueras Charles, no sé, cómete hasta pelot... Señora Iba a decir Ok Iker, ¿ves? Tengo que parar de insultar tanto, ¿ves? Ya está En vez de decir pelotuda He dicho señora Increíble Por favor, quiero que todos aplaudáis en casa Porque Iker no ha dicho pelotuda Y ha dicho señora Ok Oh, wow Me acuerdo de ti Que se está quemando tu casa Y tú, bueno Un día normal, ¿no? Ya vendrá alguien a ayudarme ¿Verdad? Así es la vida Esperando a que venga una persona A ayudarnos Ah, te estás enfadando Porque te digo la verdad a la cara ¿Eh? Sí, pero está Está... Tiene un poquito de... De fuego Es la verdad ¿Qué vas a hacer, Charles? ¿Vas a venir por aquí? Por lo menos este es el único pelotudo Que está preparado O sea, mira estos muros Ok, creo que tengo que... Oh my god Oh my god ¿Dónde? Dime que no puedo entrar por aquí Dime que no puedo entrar por aquí Que me metan lo del fuego Oh my god No, 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 no Me metan lo del fuego ¿Veis que he dicho? Que este era el único señor Que estaba preparado Para cuando viniese Charles Que tenía el muro Con las vallas arriba Ya veo Que preparado estaba Ah, pero el señor Ha desaparecido Ah, es el genio de Aladín Ah, pues muy bien Soy buenísimo En este juego Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Si queréis Una parte 2 del modo extremo Si queréis que de verdad Intente pasármelo Decídmelo en los comentarios Y os veo en el próximo vídeo